¿Qué pasó? No sé. Creo que Sofía renunció. ¿Qué? ¿Fuera de cámaras? ¿Por qué no avisa? Eso da rating. Sí, pero se me adelantó porque yo quiero renunciar hace tiempo. Lo siento, ya no puedes. ¿Qué? Disculpa, pero yo soy un periodista serio. Yo no estoy para prestarme a estos shows mediáticos que lo único que le interesa es el rating. ¿Todavía no te has dado cuenta cómo funciona el negociar a televisión, no bebé? Eso, eso, exactamente. No me estoy dando cuenta y no me interesa darme cuenta y no soy tu bebé. ¿Ok? ¿Ya? No te preocupes. Ya aprenderás. No, 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 no me interesa aprender. Yo no sé qué hago acá. Bueno, no puedes renunciar. Tu compañera ya lo hizo. Revisa tu contrato. ¿No puedes? Por supuesto que lo he leído. La penalidad es impagable. Si estás tan estresado, ¿por qué no pides vacaciones? ¿En serio? O sea, ¿puedo irme de vacaciones? ¿De pronto? Claro que sí. Tenemos convenio con una aerolínea. Puedes elegir cualquier destino en cualquier parte del mundo. Vacaciones televisadas, eso sí. ¿Vacaciones televisadas? ¿Cómo es eso? Fácil. ¡Pajarito! Eliges un destino y él te acompaña para grabarte las 24 horas del día. Es parte del cambio. No, gracias, de verdad. No, 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 no quiero, no. Anímate. Podrían irse al Caribe. Gracias, no. Hola, hijo. ¿Qué tal te fue? Mal. Sofía renunció. Ay, no. ¿Qué pasó? ¿Se te adelantó? Así es. Últimamente se está portando de una forma muy extraña, papá. Me dijo que ya no quiere seguir trabajando conmigo. ¿Por qué? Por ninguna razón. Se fue corriendo. Es muy raro. Sofía no hace nada sin ninguna razón. ¿No será que Sofía aún siente algo muy fuerte por ti y que por eso salió corriendo? No te confundas, papá. ¿Ya? Sofía y yo somos amigos. Y nosotros ya fuimos enamorados. Y no funcionó. Yo la amaba. Pero cuando Alex vino prácticamente me dijo que por favor la deje libre. Sí, sí, sí. Yo conozco la historia. Ella tuvo que vivir con él para darse cuenta de su error. Mira, Sofía es una mujer demasiado racional y demasiado inteligente como para de pronto ser tan voluble. Bueno, podrás ser todo lo inteligente que quieras, pero cuando se trata del corazón de nada sirve ser racional. Eso es demasiado romántico para Sofía, papá. Y en todo caso, aún así eso fuera cierto, yo estoy con Elisa y estoy feliz con ella. Muy feliz. Lo mío con Sofía no funcionó. Bueno, ¿qué te puedo decir? Como diría Vicky Carr, son cosas del amor. ¿Quieres que acarte la canción? No, no, ahí nomás. Pero el comienzo nomás. No, es que no va con el canto y tú no... ¿De cómo? No, de verdad, ahí está. ¿El corito? No, no. No, no, no. Es porque... tú te lo pierdes. Es inútil. Sofía no contesta. Dice que no hay otra forma de mirar y es cuando te aman de verdad. Es como una luz que te da... ¡Sofía! ¡Sofía, tenemos que hablar, por favor! Que despierto con una sonrisa Que cuando camino todo brilla Que mi mundo cambió El amor existe No voy a decir nada Se juró mi corazón El amor existe No voy a decir nada No voy a decir nada